Me encuentro hoy en día con un cargo diferente al que venía desarrollando. Puntualmente yo inicié hace 7 años en el Ente, primero como síndico, posteriormente como director. Y bueno, ahora al pedido que le han hecho Marcos para que forme parte del gobierno provincial, resolvimos internamente por ahí apoyar yo como presidente. Y sí, obviamente que en un momento muy importante como el tema del festival, a contra reloj iniciando ya y dando los últimos retoques, digamos, para el 7 de febrero. Pero bueno, bien, la verdad que bien porque sé el equipo de trabajo que tenemos, veníamos haciéndolo desde hace varios años y el Ente cuenta con un recurso humano muy importante para llevar a cabo este tipo de eventos y con la colaboración de Marcos Bobo, que él continúa ayudando, colaborando. El festival es como nuestra vidriera, nuestro sello de Villa María, gracias a él nos conoce muchísima gente que va por el festival por un artista en particular, conoce nuestra ciudad y al año siguiente nos vuelven a elegir, no únicamente para el festival, sino muchas veces para pasar varios días de sus vacaciones. Por eso nosotros lo queremos mucho, lo cuidamos, precisamente lo estamos difundiendo en este momento, preparándonos para vivir una nueva edición. También tenemos registro de que han comprado tickets espectadores de las 24 provincias del país, incluso también países limítrofes como Uruguay, Chile, Bolivia, y toda esa gente tiene que alojarse. El mes pasado estuvimos en un cativo, en una ciudad cerca, a Villa María, y nos decían también que en la época del festival también se llena toda la plaza hotelera, así que eso nos genera un gran orgullo, que sabemos que no solo presentamos un festival, que nosotros es un esfuerzo enorme, pero también se retribuyen millones de cosas más en toda la ciudad, se reactiva la economía gastronómica, la economía hotelera, lo comercial, y bueno, y eso obviamente que impacta también en una devolución hacia la ciudad, junto con varios más, como Jesús María, como todos los que hacen un esfuerzo para estar en estos años, y bueno, estoy seguro que es uno de los mejores y los más amplios que tenemos dentro de Argentina, y hasta incluso estamos catalogados como uno de los mejores también de Latinoamérica, junto con Viña del Mar, así que sí, no me quepa duda, que estamos ante un evento de impacto latinoamericano, y eso también da cuenta la grilla que tenemos, que la verdad que son desde artistas de México, de lo mejor de México, de lo mejor de Colombia, en este caso con Perales también, que es de España, así que entendemos y estamos convencidos que es uno de los mejores festivales de Latinoamérica, ni hablar. Permitidme invitarlos a todos, desde el 7 al 11 de febrero, las cinco noches del festival, con artistas nacionales e internacionales, Carlos Rivera, Abel Pinto, Luciano Pereira, Sebastián Yatra, José Luis Perales en su despedida, Los Auténticos de Calente, Mont Lafer, todos ellos los encontramos en esta oferta para este año 2020. Excelente, felicitaciones Noe, y bueno, te vamos a estar acompañando seguramente. Sí, ya sé que ustedes están siempre con nosotros, nos vemos, nos encontramos siempre en todos los lugares donde estamos, así que los agradecidos somos nosotros, gracias por permitirnos a este espacio para difundir, y nos vemos en febrero.